Estábamos condenados al oscurantismo debido al porcentaje tan bajo que se dedicaba a la ciencia y tecnología y no había innovación tampoco. Lógicamente que eso impacta a nivel nacional. La falta de investigadores, sobre todo investigadores que hagan ciencia de frontera. La ciencia básica es sumamente necesaria para hacer la ciencia aplicada, pero es necesario, lógicamente, acudir en lo que es la ciencia de frontera. Ya no es posible que sigamos importándola, por ejemplo, el caso de los celulares, el caso de la refinación del petróleo, en fin, muchas cosas. Tenemos que hacer la ciencia de frontera. El déficit de investigadores que tenemos, lógicamente, es elevado. Es elevado y en nuestro estado teníamos alrededor de 103 registrados en el Sistema Nacional de Investigadores. Eso no quiere decir que no haya investigadores. Lo que sucede es que hay muchos que no reúnen los requisitos porque falta de apoyo. En este año ingresaron 21 nuevos investigadores al Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, considero yo que a esta altura debiéramos de tener mínimo, si tuviéramos los recursos, unos 250 investigadores. Por lo tanto, tenemos un déficit de 125 investigadores. Que en este año son las instrucciones que tenemos también, apoyar fuertemente con becas a los jóvenes doctores para que ellos apliquen al Sistema Nacional y se apliquen para lograr ese registro en el SNI.